El sexteto de Liceo Unesco se impuso ante el Colegio La Asunción para dejarse el primer lugar en la final regional de voleibol de juegos estudiantiles que se tramitó en Pérez Celedón. Cinco equipos participaron en esta final de la categoría D. Primer lugar para Liceo Unesco, segundo puesto para el Colegio La Asunción, tercer lugar para BMS, cuarto lugar para el CTP San Isidro y el quinto lugar para Liceo Sinaí. Tenemos cinco equipos, en masculino tenemos seis equipos, prácticamente en todas las categorías tenemos equipos, creo que se ha hecho un muy buen trabajo y bueno, se ve muchachas nuevas que están trabajando, hay colegios que generalmente no participaban y están participando, caso BMS, el caso del CTP San Isidro y creo que eso es positivo para el cantón, positivo para lo que nos corresponde en Juegos Nacionales. Creo que se está trabajando desde las bases y eso es muy importante. Durante los siguientes días se continuarán tramitando finales de Juegos Deportivos Estudiantiles 2023.